Muy buenos días a todos, les damos la bienvenida y gracias por acompañarnos a esta gran presentación del libro que se llama Sustancias Vegetales, Confendio de Híbridos contra Cuatro Males Honestos y pues muchas gracias por acompañarnos y también les damos pues la bienvenida a Dulce, Dulce Chacón y Josefa Ortega y pues para quien no la conozca, les quisiera platicar un poquito acerca de ellas y pues iniciamos con Dulce Chacón, ella es artista visual e ilustradora, estudia artes visuales en la FAC en Vietnam de 1994 a 1998, ha expuesto su obra en foros nacionales e internacionales entre las que destacan ¿Dónde está nuestro abrigo? Museo de Geología, Ciudad de México en 2023. En la vigésima cuarta, Bienal de La Habana, Futuro y Contemporalidad en Cuba 2021. Manila Bienal, Open City, Intramuros, Manila Filipinas 2018 y Matrix 175. Fallen Angels, Hartford, Connecticut de Estados Unidos 2016 y becaria del programa Bancomer Mar, Arte Actual Tercera Edición 2012-2014, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en México. Pues bienvenida Dulce y pues ahora les platico un poquito de Josefa Ortega, bienvenida también, ella es maestra en Historia del Arte, licenciada en Comunicación Social y cuenta con una especialidad en Enseñanza de la Historia de México. Desde 2012 ha colaborado en Casa Gallina, donde ha sido curadora de 2012 a 2017 y coordinadora general 2018 desde enero de 2019. Se desempeña como directora. En su práctica ha presentado un interés por concebir el arte como factor de transformación social con ejercicios curatoriales como delirios urbanos. El Cuarto de Máquinas 2017, Claxoclano. Alternancia de ciclos nocivos, pestines y el vértigo de la abundancia. Casa del Lago de 2017, 2014 y 2013. Presuntos Culpables y Animal Roto, Museo de Arte Moderno 2009, entre otras. Ha realizado también curadorías de exposiciones individuales de artistas, entre las que destacan Perla Krause, Materia Lítica, Memoria, Procesos, Acumulaciones y Museo Amparo 2017. Entre 2016 y 2018 fungió como asesora curatorial del posgrado de estudios curatoriales del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Desde 2012 forma parte del Seminario Taller de Restauración de Obra Moderna y Contemporánea de la INCRIN, impartiendo el área de Historia. Pues bienvenida. Y pues ellas se enfocarán en el libro y los llamados síndromes de filiación cultural en relación con el ecosistema cultural que se construye entre la interpretación entre el entorno natural y el simbólico. Supone formas de control, manejo de medio ambiente y de las relaciones sociales. Los dibujos son una forma de representación de este complejo entramado y el libro se vuelve un dispositivo de interacción. La investigación de campo que Josefa y Luis tuvieron en San Cristóbal de las Casas en 2020 y el diálogo que mantuvieron dio como resultado la obra contenida en renombrar al mundo expediciones botánicas en la Nueva España, aquí en el CCU Tlatelórico. Y sustancias vegetales por SPA. ¿Y dónde está nuestro abrigo? Museo de Geología. Y pues les damos la bienvenida, digo sin más, les dejo la palabra, Dulce, si estás inicial. Gracias. Gracias, Dételen. Pues yo creo que igual utilizamos eso también, ¿no? Porque vamos a estar más bien haciendo un... no es que vayamos a hacer una presentación. Gracias. Gracias. Más bien lo que queremos es establecer un formato plática y en ese sentido también si tienen una pregunta o quieren agregar algo, pues sería muy interesante. Aquí también nos acompaña Alfonso y Laura del SPA, que también son parte importante del libro. La verdad, el libro fue no solamente gracias al apoyo del SPA, sino de la plática y del trabajo entre los tres. Entonces creo que estaría buenísimo que también estuvieran aquí en frente. Si quieren agregar algo en algún momento, por favor. Bueno, pues muchas gracias a todas por asistir. Ya de hoy vamos a... bueno, queremos platicar precisamente del libro, que es de alguna forma la culminación de toda una investigación que he hecho desde hace ya cuatro años, en el 2019, a partir de la invitación de Balán Bartolomé y Toño Monroy a participar en la Bienal Tlatelolca, que fue precisamente un... pues no exactamente un evento, sino más bien un proyecto para venir como artistas a trabajar a Tlatelolco, reconocer el territorio y entender las múltiples capas históricas, simbólicas, etcétera, que tiene este espacio tan importante. Yo en ese momento me encontraba siendo un diplomado de Ilustración Científica en la UNAM y me enfoqué mucho más en la Ilustración Botánica. Ahí es que tengo un acercamiento a un libro que mucha gente ya conocía y yo no hasta ese momento, que es el Códice de la Cruz Badiano, que se escribe precisamente en el edificio que está aquí juntito, que es o era el antiguo colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, que era en ese momento, en la época de la colonia, el último calmeca que quedaba en momentos prehispánicos y era un espacio muy importante porque era el lugar en donde las clases altas y religiadas y también la clase, no solamente la crisis política, sino también el ejército, eran educados. Entonces recibían una educación de alta calidad, por lo cual tenían que involucrarse muchísimos temas desde ciencia, astronomía, bueno, astrología más bien en ese momento, cuestiones cotidianas, el manejo de los recursos, pero también el manejo de la sociedad, de la gobernanza, etc. Entonces se hace este libro del Códice de la Cruz Badiano precisamente para mandárselo al rey en turno, que, bueno, sobre todo el libro fue un regalo, en ese sentido, a comparación de otros códices, no fue extraído de México, sino fue un regalo hacia el rey para que entendiera el conocimiento que se estaba recolectando en la Nueva España, pero también para que viera el tipo de elaboración de objetos y de documentos que se estaban haciendo aquí. El libro tenía como función que el rey pudiera mandar más recursos monetarios para que el colegio sobreviviera. En este sentido los recursos no llegaron y poco a poco, pues más bien el colegio y también por las situaciones políticas y sociales fue decayendo y finalmente cierra. Hoy día el edificio es parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya no es parte del convento de la iglesia que está junto de la iglesia de Santiago, que Santiago es el patrono precisamente de los conquistadores, por eso es la iglesia de Santiago. Entonces lo que se vuelve muy importante de presentar el libro hoy día aquí es precisamente la importancia cultural, pero también política y social que tiene este tipo de documentos. Bien, yo al acercarme a este libro lo que empiezo a entender y a darme cuenta es que no solamente ese conocimiento se estaba recabando aquí y se estaba entendiendo que toda esa serie de información que se estaba juntando era una información que muy probablemente iba a desaparecer. Por eso de hecho una de las cosas muy fuertes de ese libro es la receta final, que es la receta del momento de muerte. Es decir, los que estaban escribiendo el libro estaban entendiendo que de alguna manera el conocimiento que estaba ahí contenido iba a ser posible que solamente quedara ahí y que en algún momento iba a desaparecer. Por fortuna eso no sucede, el libro se pierde y después aparece en la Biblioteca Vaticana. En 1991 vuelve a México por el Papa Juan Pablo II. Ahora el libro está guardado en la Biblioteca de Israel. Bueno, toda esta historia para platicarles el contexto dentro del cual yo me doy cuenta, que me encuentro y a su vez también advirtiendo que la Telorco fue una zona en donde existía precisamente el tianguis y era un tianguis internacional que venían productos desde Perú, toda Mesoamérica y parte del norte de México. Era un mercado en donde se encontraban productos internacionales. Muchas de las migraciones que hacían los mercaderes para venir, algunos mercaderes se quedaron y como sabemos, los seres humanos viajamos con nuestras semillas y nuestras culturas y nuestras costumbres. Entonces muchas de esas semillas y muchas de las plantas que están hoy aquí seguramente son herederas de muchas de esas plantas que fueron viajando desde Antofésica. Entonces para mí entender esta dimensión de la vida de las plantas en la que a pesar de que estamos es decir, viéndome yo como mujer contemporánea en esta ciudad y entendiendo todo este contexto histórico dentro del cual me encontraba, para mí era entender que yo estaba teniendo relación con aquellas plantas que eran hijas y herederas de todas estas plantas y que a pesar de que la urbe en la Ciudad de México había sido desecada para poder tener la ciudad que tenemos hoy día, cada que empiezan las épocas de lluvias, con la primera gota todas las plantas en la ciudad empiezan a emerger. Y curiosamente muchas de esas plantas son plantas que se pueden comer, se utilizan como alimento, pero también muchas son plantas que se utilizan para ceremonias religiosas o rituales y muchas son plantas medicinales. Entonces empecé a hacer un levantamiento de todas aquellas plantas y al hacer ese levantamiento empecé a investigar también todas sus características, es decir, desde las alimenticias, rituales religiosas y empecé a hacer esta serie de dibujos que ustedes ven atrás, que son los esquizos, partiendo además de la investigación que hace Francisco Hernández, que es este protomédico que manda Felipe II también en la época de la colonia, con la orden de que haga un levantamiento de plantas de la flor y la fauna que se encuentra en la Nueva España precisamente para poder ocupar todos esos recursos y para que la corona española la pueda explotar. Entonces digamos que ya empieza toda esta historia de mi acercamiento con las plantas y esta investigación. Posteriormente en la Bienalca de Lorca tuve la oportunidad de, bueno ya habíamos tenido la oportunidad José Fortero y yo de trabajar en otra exposición anteriormente que ahora la mencionó Jaquedín, que es Clashotlana, que se hizo en la Casa del Lago y que, bueno yo creo que ahí podrás explicar tú el interés de Clashotlana. Sí, pues muchas gracias por la invitación al Centro Cultural Platelol, Cuadulce y bueno también insistir en que este momento creo que se juntaron muchas capas de manera quizás involuntaria, pero estamos aquí sentados frente a la exhibición de estos esquizos. Tenemos este libro que qué bueno que se asomó el SPAC y que bueno ahora hablaremos un poco más de lo que contiene, porque creo que es una aproximación al libro que reta muchas veces una conceptualización más tradicional y que va muy en la lógica del libro. Y bueno tenemos, como bien decía ahora Jaqueline y Dulce, en este momento exhibido también dónde está nuestro abrigo que forma parte de esta investigación. Creo que con la síntesis que nos hace Dulce queda muy claro que, y eso es lo que a mí me gustaría subrayar, todo este proceso ha sido muy largo y muy denso y con un involucramiento muy comprometido de parte del artista, en este caso Dulce Chacón. Creo que este tipo de proyectos son muy plausibles y a mí me parece como muy celebro mucho que sucedan así y que demuestran también que son procesos colectivos que van sumando. Ahora tú nos contabas esta primera etapa con la Bienalista de Lolca, que creo que detona muchas de las inquietudes que se van nutriendo y que bueno, finalmente tenemos ahora 95, creo que son dibujos y que bueno ya nos contarás si seguirá creciendo, si no, distintas aproximaciones a esto que como tú subrayabas y es algo que parte también del interés por el que empezamos a colaborar juntas en este proyecto. Los habitantes de esta ciudad no solo somos los seres humanos, quizás en un espacio como Tlatelolco que tiene toda esta historia, toda esta carga política y bueno, todas las capas que están pasando en términos humanos son tan fuertes que podríamos olvidar que en realidad estamos conviviendo con otras especies. Y creo que fue un poco esa aproximación de tu parte que permitió esta investigación de reconocer esos otros seres con los que convivimos como es la flora. Muchas veces son plantas que no, no sé, voy a usar un término extraño, pero quizás no son muy sensuales porque no son muy particulares, pero con las que convivimos todo el tiempo. Y creo que esa mirada que Dulce ha traído en todo este proceso que ha ido sumando distintos territorios como es Tlatelolco, como es Chiapas, como es el Anahuacán y quizás que has hecho también un proceso allá, pues va demostrando que el conocimiento que hay alrededor de las plantas muchas veces está anulado o está asociado quizás a perspectivas que no tienen reconocimiento, por ejemplo, desde lo científico. Y creo que esa parte para Dulce y para este libro, que como vemos aquí, se llama Compendio de híbridos contra cuatro males funestos, es algo que pauta mucho tu interés y tu investigación en esta lógica de esas plantas como son entendidas como entes que permiten cruzarse con cuestiones culturales y no solamente biológicas, porque estos males de los que tú nos hablas aquí y vemos también representados en los textos atrás de las ilustraciones que tenemos aquí atrás, pues hablan también de un tipo de cosmovisión y de relación con el mundo que va más allá quizás de este pensamiento cartesiano-científico que nos ha regido y que también es mucho conocimiento. En efecto, Dulce y yo habíamos colaborado en algún momento en esta exposición en Casa del Lago y cuando después me platica un poco lo que estaba haciendo en la Bienal Flotelolca, yo como comentó Jacqueline, trabajo en una asociación civil en donde estamos enfocados en el cruce entre cultura, comunidad y medio ambiente. Y me parecía como muy interesante esta aproximación de la que partía Dulce como para poder trazar estos cruces entre estas especies, en este caso la flora y los seres humanos que los atraviesan de manera pues muy integral pensando en cosmovisiones. En aquel momento nosotros en Casa Gallina estábamos empezando una etapa que pretendía, y es en lo que estamos enfocados ahora, vincularnos con agentes y organizaciones y aliados de otros territorios que compartieran inquietudes. Entonces empezamos la aventura de vincularnos con una asociación civil de Chiapas que se llama Nabolón, que decide abrirnos las puertas y recibirlos por un tiempo. Y entonces un poco como seguir esta línea que Dulce había empezado con esta investigación en Platelolco y empezar a pensar qué podía pasar allá. Sin tener muy claro por dónde iba a ir, la estancia allá y la interacción con mucha gente fue pautando también lo que sucedería después, que está exhibido ahora en geología, y que creo que ahí podremos hacer un poco una reflexión, que nos cuentes un poco Dulce. Yo sí insisto en que este proceso que tú ahora lo sintetizaste, pues tiene muchas capas. Una capa de investigación histórica, una capa de investigación de aproximación a gente que usa hierbas y que te compartió de alguna manera los usos que tiene. Digo, desde habitantes de estos territorios que ahora mencionabas, pero también gente cercana a ti, hierberos. En la vida cotidiana, insisto, usamos muchas veces estas platas para males, como resfriados o ese tipo de cosas. Entonces, me gustaría también escuchar un poco cómo una investigación que ha sido tan densa, porque tú nos lo sintetizaste, pero ha sido con muchas capas y ha llevado muchos diálogos con muchas personas, cómo vemos esas voces en un poco los resultados que tenemos acá atrás. Y bueno, en el libro, que me gustaría también señalar, que es un libro de muchas imágenes, que creo que esa es una apuesta interesante. Tiene pocos textos y los textos que tiene a mí me parecen muy emblemáticos de esta aproximación que plantea Dulce como del cruce de disciplinas. Estamos hoy en Patelolco y me gustaría leer un fragmento del texto de Antonio Monroy, que además me parece muy lindo que fue uno de los iniciadores de esta provocación o de esta complicidad con Dulce, porque forma parte de la violencia de la telolca y después es quien escribe este texto. Entonces, voy a leer esto, aclándonos un poco en el territorio y te doy la palabra. Dice, como un velo, el reflejo de los edificios y la vegetación de la unidad habitacional, toma sentido con el momento presente. Un proyecto utópico que busca sobrevivir. Una ciudad jardín con cerca de 40.000 habitantes en la que el uso de jardineras o edificios demolidos ha permitido la construcción de pequeñas hortalizas y centros de compostaje al cuidado y servicio de vecines. Deambulando es posible identificar plantas nativas, como el quelite y algunas otras que se han arraigado fuertemente en México, como la ruda o la lengua de vaca o el floripondio, conocida como trompeta de ángel, que nunca deja de sorprenderme por su fuerte presencia visual y aromática. Entonces, este breve párrafo creo que es un poco la línea de lo que tú nos has compartido y construido, que es esta convivencia interespecie que quizás puede estar anulada o escondida en esta dominancia que tenemos los humanos, pero creo que el proyecto subraya mucho eso. Entonces, me gustaría que los compartieras un poco desde ahí. Sí, una de las cosas interesantes de la que me doy cuenta cuando estoy caminando por las jardineras de Tlatelolco y estoy haciendo una especie de levantamiento en un cuaderno de campo, es que si bien el proyecto modernista de Tlatelolco era precisamente tener un área urbana en relación con jardines, parques, muchos pasillos y no tanto la vida en la calle, sino la vida en vecindad, con vecinos, es precisamente que hoy día se han hecho, además de los huertos, es decir, los vecinos han, no es que Tlatelolco como comunidad urbana lo haya hecho, sino los vecinos son los que se han apropiado de varios pasillos, varios jardines, los que iniciaron varios huertos y ellos finalmente son los que tienen, están empezando a tener mucha relación con la vida que hay aquí y entre, y con esos jardines varios vecinos justo me platicaron que conocieron a otros vecinos que incluso vivían en el mismo edificio, pero con los cuales no tenían relación. Para mí fue estas caminatas no solamente darme cuenta como la gente local estaba empezando a, estaba adoptando las áreas que ya eran para ellos, pero adoptándolas en un uso cotidiano, digo, es decir, no era que quisieran hacer una milpa y que supieran que iban a vivir de la milpa, pero si era como al menos, bueno, estamos viendo cómo crece un sotomate, se están dando los quelites, tenemos aquí, convivimos con los gatos porque los gatos también nos están ayudando al control biológico de las ratas, etcétera, etcétera, es decir, una, los vecinos propios estaban advirtiendo cómo era necesaria la convivencia no solamente entre ellos, sino con sus áreas verdes para poder convivir mejor. Para mí todos estos encuentros fueron muy interesantes, una de las cosas que insistían en Toño y Balán era la plática con los informantes, es decir, si volvemos a la época prehispánica, los tlacuilos no trabajaban solos, también trabajaban con informantes, estos informantes eran muchas de las veces gente experta en el tema, que precisamente les platicaba a los tlacuilos lo que iba a ser retratado en el códice y los tlacuilos eran los que a lo mejor tenían poco conocimiento, pero eran los que sí tenían mucho más conocimiento visual, simbólico e icónico para ya pasar toda esa información a los códices. Es decir, el tlacuilo y el artista de la época no trabajaba solo, no trabajaba investigando solo, sino era en comunión con muchísima más gente que tenía conocimiento. En este sentido, yo empecé a advertir que yo estaba trabajando un poco de la misma forma y aunque la palabra informantes también me parece como muy fuerte, como buen colonia, como muy de solamente hago uso de estas personas y lo pongo acá, porque en mi caso muchas veces sí fue un diálogo constante con, no puedo decir mucha, porque tampoco fueron demasiadas, pero sí tuve contacto muy constante con varias personas, entre ellas con Josefa, con Toño, con quien platicamos constantemente acerca del telorco de las plantas, del agua, pues de la historia, de cómo se fue desecando, de cómo salen los barrios, de qué pasaba con el tianguis, de cómo se van en los códices, cómo se van describiendo esa vida con las plantas. Cuando una crónica muy, muy bonita es cuando Cortés llega y describe cómo era el tianguis del telorco, es fabuloso, o sea, es una cosa de darse cuenta de un mundo que no tenía ni idea y justo eran mercancías de todos lados, colores, flores, plantas, olores que jamás habías visto en tu vida y de repente las descubres en otro lugar. Yo a pesar de que había hecho, bueno, la vida que tuve, el poco tiempo de residencia que tuve aquí en Tlatelolco me ayudó a tener mucho más, bueno, eso, a extender la investigación a libros y al internet. El internet siempre ha sido como mucha de mi fuente que luego me lleva a otras fuentes. Fui a visitar la biblioteca Burgoa, que es donde por primera vez me encuentro el libro que está ahí, bueno, no exactamente el que está ahí adentro otro, pero que es la investigación de Francisco Hernández, que es este protomédico que también lo manda el rey Felipe II a hacer un levantamiento de plantas, floras sobre todo, a la Nueva España y lo realiza entre 1500 y 1577. Él está básicamente como 10 años aquí y en estos 10 años hace un levantamiento de unas 3000 plantas. Yo utilizo la investigación de Francisco Hernández porque sobre todo me interesa ahí un evento que sucede. Cuando por fin él está o va a regresar a España, él había realizado toda una serie de dibujos con los placuilos a color de las plantas de las cuales había investigado. Estos libros se los manda al rey y finalmente estos libros llegan al rey y se guardan posteriormente en la biblioteca del escorial. Y él describe en una carta, se le mandan tantos libros al rey con los que, en donde vienen, toda esta descripción y todos estos dibujos hechos con los placuilos a color y se quedan los esquizos en México. Los esquizos son todos sus bocetos hechos en blanco y negro. Posteriormente lo que sucede es que en 1600, no me acuerdo exactamente cuándo, la biblioteca del escorial se incendia y se pierden esos libros, junto con muchísimos otros libros de información y de documentos que se reunieron en muchas otras colonias. Y solamente los esquizos son los únicos que sobreviven. Entonces, esta idea del esquizo y del documento que sobrevive y del único al que puedes acceder, pero a su vez solamente es medio la mitad de la información es de donde parte, digamos, este proyecto. Es decir, de volver a encontrar, de volver a descubrir y de volver a investigar acerca de estas plantas, no solamente en esa etapa histórica o en ese aspecto histórico, sino también en el aspecto contemporáneo. Para mí fue conocer plantas que jamás había conocido, que jamás había visto, que se mencionaba en el libro, son ciertas investigaciones, pero que no crecen en la Ciudad de México porque pertenecen a otro tipo de ambientes mucho más, eso, con otra temperatura. Entonces, muchas de las plantas que vemos aquí, todas las plantas que tenemos aquí atrás son plantas que en primera yo reconocí aquí, sobre todo en mi primer entorno, en el entorno urbano y plantas que yo utilizo, ¿no? Ah, bueno, puse el cacao, el zempasuchi, ah, puse el colorín que veo, obviamente el maíz, el popolco habla del maíz como la planta principal, por eso digamos que la pieza empieza justo aquí en el maíz. Como ustedes van a ver en toda la pieza que está atrás, las plantas alrededor de ella tienen toda su descripción, su nombre científico, nombres comunes, algunos de los nombres en varias lenguas mexicanas, otomí, maya, náhuatl o zapoteco, entre varias otras, y alrededor trae una descripción de varios de sus usos alimenticios, religiosos, rituales, simbólicos, mágicos. Pero en el maíz era tanta la información que había que poner que me parecía justo condensar todo en una sola hoja, entonces lo único que hice ahí fue poner los nombres del maíz en todas las lenguas mexicanas, y hasta abajo está el nombre científico. Y posteriormente alrededor del maíz empieza toda una construcción simbólica de las diferentes plantas que van construyendo precisamente la cosmovisión azteca o náhuatl, y que hoy también día, hoy día, son importantes estas plantas para los habitantes de la ciudad y de México. Entonces tenemos el tule y el carrizo, que son dos plantas que cuando llegan los aztecas también de estar peregrinando y llegan por fin al Valle de México, hay una crónica en donde dicen que todo está lleno de carrizos y de tules. Y Huitzilopochtli, también precisamente ya cuando ellos se dan cuenta que este es el lugar en donde se tienen que asentar, les dice, siembren carrizos y tules. Es irónica esta comanda porque ya existían los carrizos y los tules, pero más bien con esto es decirles, siembren los porques, además de dar vida a este ecosistema, el tule en específico, en todo caso, es por medio del cual se hacen los petates. Y los petates es un objeto que además hace el uso cotidiano muy importante y de la diversidad de usos que tiene, simbólicamente es lo que representa al Tlatoani. Entonces, esa siembra del tule y del carrizo hace toda la construcción simbólica y mantiene ecosistémicamente al ambiente porque tanto las dos plantas mantienen mucho los suelos y limpian precisamente los suelos alegados y el agua contaminada. Y bueno, alrededor de esto otras plantas de otros salones muy importantes, la ceiba, el aguejote, el aguehuete, el amate, por medio del cual se hace papel, el pericón, el colorín y varias plantas, bueno, tienen diversos usos, si quieren después les platico más de esta, pero básicamente para mí fue entender todo el universo que había atrás de una sola planta. Cuando vamos hacia San Cristóbal de las Casas, Josefa y yo, pues es precisamente advertir que hay otro uso, otras plantas, otras formas de diálogo y que su interacción con este mundo vegetal no está tan deconstruido como el nuestro en la urbe. Ellos lo tienen de una manera cotidiana. Es una vida con las sustancias vegetales mucho más clara y mucho más viva. De hecho, cuando fuimos al Museo de la Medicina Maya, era claro que la medicina era solamente basada en elementos vegetales, aunque también había algunas cosas animales, había como cinco animales básicos. También había elementos minerales y básicamente ahí era. Pero entonces darme cuenta de esta efervescencia del uso de las plantas a nivel alimenticio y medicina, pero también simbólico, fue muy importante. Y precisamente aquí estamos, en esta imagen, en donde... ¿puedes ponerlo anterior también? Claro, eso, sí. ¿Eso? Estuvimos muy poco tiempo allá, pero todo este tiempo fue precisamente de hacer un levantamiento y de estar absorbiendo la vida cotidiana, de ese bisturado de las casas y de los altos de Chiapas. En Sinacantán para nosotros fue muy, muy clara la relación que tenían con la vida vegetal y cómo hoy día, por ejemplo, Sinacantán tiene muchísimos viveros en donde están sembrando flores y todas esas flores se exportan. Casi, por lo que nos decían, muchas no se quedan en México, se exportan. Y Sinacantán está volviendo a tener un auge económico importante precisamente por esos viveros. Sinacantán en su momento fue el asentamiento más importante en la época colonial cuando llegan los españoles porque San Cristóbal de las Casas precisamente es un asentamiento inventado precisamente para la comunidad española y Sinacantán era el asentamiento más importante, más rico y que dominaba toda la región. Entonces para ellos era importante llegar y dominar Sinacantán y posteriormente también ir y dominar el Zoconusco, que es el lugar en donde se sembraba y es la mejor variedad de cacao y chocolate. Y como sabemos en ese momento histórico el cacao era la humanidad corriente. Entonces cuando uno va entendiendo, bueno cuando yo fui entendiendo todo este valor que tenían las plantas en la vida cotidiana pero también en la vida del intercambio económico también, pues se volvió muy interesante ver todo el uso diverso que había no solamente de las más comunes y más identificables sino que otras tienen un universo simbólico muy fuerte como por ejemplo el poloache o el colorín o el ojo de venado o bueno, ahora sí nos vamos un poco tocando a esto, a las plantas que están contenidas acá. Entonces una de las cosas que creo que nos dimos cuenta mucho allá en Chiapas, Josefa y yo la primera hablábamos mucho, eran los usos simbólicos tan fuertes que existían. Sí, y creo que es interesante este recorrido que das por los dos territorios que nutren hasta donde vamos de la narración esta investigación porque finalmente insistir en que la mirada que tú nos compartes de la planta no es una mirada estrictamente científica, aunque pasaste por este diplomado de ilustración científica en realidad está atravesada por otras capas que en San Cristóbal de las Casas era muy evidente, por ejemplo ahora que recordabas el Museo de la Medicina Maya, pues la medicina tradicional sucede en el altar, entonces hay un cruce ahí de lo espiritual con la salud del propio cuerpo que creo que tiene mucho que ver también con el interés y cómo está articulado el libro de acá. También has insistido mucho en cómo nutrió tu investigación la relación con los códices y creo que hay una decisión formal que está en el libro que tiene un poco que ver con esta lógica narrativa como apaisada que encontraste en los códices. Entonces es muy interesante cómo decisiones que quizás pudieran pensar ser arbitrarias, en realidad están ancladas en la investigación, por ejemplo esto de los esquizos, o sea quedarte con los trazos en blanco y negro, que si bien tu trabajo siempre ha estado pautado por esa lógica, pues tiene una razón de relación histórica con la investigación. En esta presencia del códice, cómo decidieron traducirlo al libro, pero a lo mejor sería bonito escucharlo. Sí, cuando Laura y Alfonso se acercan a mí para invitarme al proyecto, pues a mí me dio muchísimo gusto, me sentí muy honrada, la verdad me dio un parque de felicidad porque ya conocía el proyecto de los libros proyecto que iban llevando a cabo y me pareció muy interesante porque en muchos casos, aunque los artistas con los que trabajaban habían expuesto anteriormente en el SPAC, en el lugar físico, los libros no eran exactamente ni el catálogo ni la traducción de lo que había pasado a nivel de display museográfico. Y lo que me interesaba precisamente era cómo, y siempre me han gustado los libros, es cómo se vuelven un dispositivo independiente y con ellos puedes dialogar con él o la que lo manipula y esto se puede volver algo totalmente aparte de la exposición. Entonces, otra forma de presentar la obra y otra forma de enunciar los intereses de las investigaciones que los artistas tenemos. Entonces, para mí, por eso es que brinqué de felicidad porque era como, pues es increíble, porque no es solamente pasar los dibujos al libro, sino la oportunidad de pensar en algo más. Y fue precisamente el planteamiento o la respuesta a la invitación que hubo es, sí, claro, por supuesto me interesa, me gustaría que el libro fuera un dispositivo y que entre los tres hubiera un diálogo de manera en que hacemos de todo este conocimiento que está acá una traducción al libro. Es lo que está pasando aquí adentro, ¿no? Sí, como lo señalas, Josefa, tuve mucho acercamiento a los códices y me interesaba mucho, me interesó mucho ese formato editorial en cuanto a que, volviendo a leer esta historia del Códice Badiano, el Códice Badiano fue hecho y diseñado totalmente de manera occidental. Es el primer compendio herbolario de la medicina prehispánica, pero con un formato occidental, lo cual es un choque súper fuerte. Entonces me daba curiosidad cómo están estos dos mundos, bueno, no chocaban, estaban dialogando en un formato occidental que es el que manejamos nosotras ahora mismo aquí, no sé, es como tan común y tan cotidiano, pero en el tratamiento con los códices era muy, para mí era muy relevante el ver cómo tienes otra forma de distribución de la información, cómo tiene frente y vuelta y dialoga y en realidad constantemente a nivel prehispánico los códices precisamente eran un dispositivo de aprendizaje, no eran solamente un lugar en donde caía la información, sino era un dispositivo en donde todo el tiempo se utilizaban en las escuelas para aprender. Por eso cuando se gastaban los códices se hacía uno nuevo, es decir, para ellos el fetiche de el códice no existía. El códice se utilizaba y cuando se gastaba alguien uno se hacía otro y para el de contar. Entonces, para mí era interesante esta interacción en cuanto a que lo que teníamos no era una sola forma de ver, se podía dar y obviamente viene determinado a partir del formato, eso sí. Hay varias formas de verlo, la idea de este libro fue en un primer momento sí. Bueno, la decisión de tomar estos cuatro síndromes era precisamente por alejarme del conocimiento científico que es como tan... ¿cuál sería? Bueno, hay muchos adjetivos, pero ¿cuál sería nuestro cuadro? Es como tan rígido en su forma de presentación. Hoy día la ilustración científica es muy muy rígida, tiene también unas formas de presentación súper estrictas y hace de la presentación de la planta de algo que es tan orgánico y puede ser tan... tan... tan atractivo, lo hace muy frío. Entonces, para mí, yo justo lo que quería era alejarme de esa sensación rígida y más bien acercarnos al mundo vegetal de una manera mucho más cotidiana, orgánica y en el diálogo más horizontal, por decirlo así. Y lo que quise hacer precisamente fue enfocarme en toda esa vida simbólica de la cual habíamos platicado tú y yo mucho allá y que me parecía una forma de darle sentido a las plantas. Es decir, no solamente nos dan de comer, no solo nos dan cobijo, no solamente nos ayudan a nivel medicinal, sino también a nivel religioso y en el planteamiento de la cosmovisión son sumamente importantes. Entonces, leía también en la investigación de algunas plantas, algunas crónicas de doctores que decían, nos llegan muchos pacientes que quieren que los curemos del mal de ojo y no sabemos cómo hacerlo. Pero nosotros sabemos que esa es una enfermedad más psíquica que física, pero la gente insiste en que se le hincha la cara, se le duele la cabeza, ta, ta, ta. Es decir, toda una serie de síntomas que también tienen representación física. Entonces, para los doctores era importante entender también cómo curar estos síndromes de fibrazovascular que es la descripción que le da la medicina alópata a todo este tipo de síndromes. Y es un tipo de descripción bastante como desdeñando todo ese conocimiento de muchas generaciones. Entonces, yo elegí estos cuatro síndromes que son el mal de ojo, el mal del aire, perder la sombra que es el resultado del mal del susto y la vergüenza porque al estar viendo los diferentes tipos de males que hay o de síndromes que existen, yo creo que estos son cuatro síndromes que todavía en la actualidad existen mucho, pero sobre todo hay unos que para los que vivimos en una ciudad y que no creemos quizá en estos males, sí son expresiones de problemáticas sociales y culturales que tenemos. La exposición a la violencia o la vulnerabilidad en la que estamos envueltos los ciudadanos provoca situaciones de vergüenza, una vergüenza tan fuerte que en muchos de los casos las víctimas, por ejemplo, de violencia son incapaces de poder ir a denunciar. El mal de ojo, pues básicamente es la envidia y para muchas gentes todavía existe. La envidia en los ámbitos científicos y culturales existe mucho, por eso no se habla mucho de las investigaciones hasta que ya están publicadas, es decir, son cosas que existen cotidianamente. El mal de aire, digo, todavía las abuelas en todo momento, tápate porque te da frío, está el sereno, no sé qué. Y perder la sombra, que como les decía, es el resultado del mal del susto, pues también lo mismo en todos estos procesos de vulnerabilidad, pero también con los temblores que tenemos todo el tiempo en la Ciudad de México, pues sí, vivimos espantados. Y la tona, que es el alba que se encuentra para muchas culturas, localizada en la cabeza, se dice que se va, se pierde o se cae, entonces se pierde la sombra y el chiste es volverla a rescatar. Para los médicos en San Cristóbal de las Casas, una de las cosas que fue como súper interesante, es que el niño cuando nace no puede salir durante algunos días porque cuando llega a la partera le ayuda a nacer y hace un ritual a la hora de nacer porque le, digamos, como que le hace que la sombra se le quede, que no se le escape. Y es muy importante que la sombra no se te escape porque esa es tu alma. Y si andas por el mundo sin alma, no tienes relación con tu comunidad. Entonces es muy importante la sombra. Por eso fue la elección de esos cuatro males. Sí, no, yo creo que a todos nos dejaste pensando esos males que tanto nos padecemos si no somos conscientes. Cada uno de esos males tiene un desplegable que ustedes van a poder descubrir en el libro en donde creo que, pues me imagino que en un trabajo en colaboración con Laura y con Alfonso fueron definiendo un poco, aprovechar un poco la materialidad de estos desplegables y como decía Dulce, tienen frente y vuelta y se pueden ir armando como híbridos de plantas, ¿no? Me recuerda mucho a este libro muy conocido que tiene tres animales, como la cola, el medio y la cabeza y puedes ir haciendo estos juegos. Y creo que también hay una parte lúdica que tiene el objeto libro que tenemos hoy en nuestras manos que pues invita muchas veces a confrontarnos a repensar un poco las cosas que tenemos ya muy asentadas, ¿no? Como todo esto que ahora tú nos acabas de hacer reflexionar sobre esta perspectiva de la medicina lópata que muchas veces no reconoce este tipo de situaciones pero que en la cosmovisión tradicional tanto en Chiapas como aquí en la Ciudad de México sigue siendo. Las abuelas te siguen curando de espanto tienes que, pues sí, estar cuidadoso con el aire entonces creo que la decisión de involucrar a quien tiene el libro en las manos como de poder hacer estos juegos a mí me resulta también como un involucramiento participativo que celebro y que insisto, me resulta también muy lindo poder tener un libro en el que la mayor parte son las piezas de las que se está hablando que quizás en un inicio dije mal sí tiene mucho texto porque es el texto que está escrito por Dulce pero bueno, creo que es un libro como que nos invita a recorrerlo de maneras diferentes y a cuestionarnos también estas cosas que a veces damos por sentadas y creo que toda la investigación que tú nos compartes nos lleva ahí o sea, qué relación tenemos con el mundo vegetal cómo lo entendemos cómo nos han hecho relacionarnos con ese pues con ese mundo del que somos algunas veces pensamos que estamos arriba el ser humano sobre esta multiplicidad de plantas con las que convivimos cotidianamente y que bueno, ahorita tenemos 95 pero que estoy segura que es una investigación que podría seguirse armando no sé en ese sentido qué piensas si esto sigue creciendo no va a gastar para en algún momento tiene que usar porque sí, justo en el momento de estarlas haciendo todo el tiempo yo recordaba plantas claro, la manzanilla pero la manzanilla no es mexicana tampoco es americana ok entonces empecé a tomar conciencia de dónde vienen las plantas las plantas también viajan las plantas también migran fueron muchas plantas a Europa pero también muchas vinieron y se adaptaron a la a la arbolaria mexicana y se adaptaron también que hoy día tienen nombres en todos los villanos de México la sábila que parece una agave no es una agave es una sábila y no es mexicana tampoco también entró muy bien la ruda el el ajenjo es decir son plantas que también tenían un conocimiento muy importante en Europa y que también ese conocimiento poco a poco por 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 el conocimiento científico y por la medicina fue se fue apagando pero sigue ahí o sea hay mucha gente que sigue utilizando la medicina herbolaria como parte cotidiana o la primera digamos parte de un tratamiento y posteriormente si no mejor allá con el otro doctor no el proyecto eso al irlo construyendo iba pensando bueno qué tipo de plantas quiero representar aquí qué tipo en cuáles me voy a extender para estos cuatro males me di cuenta que había bueno perdón primero comentar todas las plantas que están aquí en sala son plantas mexicanas enémicas nativas o americanas todas porque sí quería hablar a partir del territorio de este territorio de las plantas que se veían aquí por eso es que dejé fuera estas plantas que menciono que venían de fuera aunque aquí por ejemplo está el pirul que viene de Perú este varias otras pero para el libro sí introduje e hice nuevas plantas que son plantas que vienen de Europa y otras de Asia porque eran necesarias porque son parte de la cura de los males y creo que acabando este libro me ha hecho gusto ponerme a pensar hasta dónde viene el proyecto hasta dónde se puede extender porque en un primer momento para mí eran aquellas plantas con las cuales me enfrento con las cuales oigo las cuales veo mi jabón mi té vaya en lo cotidiano gente que me recomienda plantas a dónde voy voy viendo y ahí voy investigando ahorita por ejemplo ya llega un momento en que hay ciertas plantas que solo se utilizan para una cosa en específico entonces como les comentaba si bien la investigación nació de Francisco Hernández y sus 3 mil plantas pues mi intención no es copiar ni las del Badiano ni las de Hernández sino más bien acercarme a aquellas con las cuales yo he tenido relación o con las cuales yo consideré que eran importantes estar aquí y sí hay algunas que tengo claro que me faltan por ejemplo la Jamaica que todavía no me queda claro si es mexicana o no el tamarindo que no es mexicano pero pues es parte de la comida mexicana es muy importante eso o sea hay como ciertas plantas que sé que son importantes pero ya creo que lo voy a cerrar en otras 30 más y es todo porque si no nunca voy a parar quiero hacer de todo este proyecto otro libro en donde sí se condensan todas y en donde haya aspectos en donde hablen precisamente de un poco de esta relación que he ido encontrando y eso entonces creo que no sé cómo vamos a entender no pues nada más como insistir en que creo que es como una coincidencia muy afortunada estar hoy aquí en Tlatelolco tú hablaste mucho y usaste mucho la palabra territorio y lo que significa que esto haya surgido en un proceso aquí y que ahora está exhibido aquí que podamos presentar hoy este libro y bueno que si bien este vínculo con el territorio de Tlatelolco ha sido muy importante en la pauta de esta investigación pues también estuvo Chiapas y que actualmente pueden visitar la exposición del Museo de Geología y habiendo escuchado un poco como todo este proceso la obra que está allá no son esquizos fue un proceso diferente que también fue pautado por el territorio y por lo que fuimos encontrando en esa investigación pues si tienen la oportunidad de verla son dibujos que están hechos sobre papel que conseguimos en el taller Leñateros que es un taller que lleva muchos años trabajando en San Cristóbal de las Casas generando papel con distintas fibras en la que la decisión que tomamos que tomó Dulce fue hacerlo sobre un papel de fibra de maguey y plátano que tiene un color negro muy profundo que recuerda mucho las faldas de las indígenas chamulas y bueno también los chalecos de los hombres chamulas con la lana negra que se utiliza allá la exposición que está en geología como hacemos las exposiciones en Casa Gallina más que ser una exposición que le hable necesariamente a la comunidad de arte contemporáneo está pensada como una muestra más didáctica que permita a los visitantes del museo y a los vecinos de Santa María de la Rivera un poco reflexionar entre el cruce que puede darse entre ciencia y arte entonces está la obra de Dulce y está una investigación que nos compartió un biólogo Soxil que se llama Fausto Bolotón Bolom en Soxil es jaguar es un elemento muy importante el apellido del biólogo como el que nos acogió allá que es la Bolom la casa del jaguar y bueno esto lo digo porque así como para Dulce y la investigación fue importante como estas culturas originarias que habitan los altos de Chiapas tienen este vínculo con la flora perdón lo que van a encontrar allá es parte de esta investigación que nos compartió Fausto Bolom traducida en gráficos que sean de manera muy didáctica entendible en cómo la relación con las plantas ha pautado esas cosmovisiones y aún hoy día las casas la medicina lo ritual está totalmente pautado por esta relación que como bien decías es muy interesante como si contrastamos como lo que contrasta un platelolco que quizá no es algo tan evidente pero sigue estando ahí con lo que convivimos y como en Chiapas es algo que o sea que ves que es algo con lo que se convive como de manera muy cotidiana a mí me parece también que el libro y haberse ido por esta lógica de los cuatro males funestos como que le da un pues una perspectiva específica y eso creo que también hay que subrayarlo que si bien es una investigación que se ha ido nutriendo de muchas capas cada una de las salidas tiene una razón de ser por la decisión que pauta el hacer un libro en armar una colección de esquizos o en el otro caso pues pensar en un territorio que quizás no es el tuyo pero el que te enfrentaste en un diálogo con distintos agentes y como ponerlo en diálogo con habitantes de otro territorio en este caso Santa María de la Libera entonces creo que si bien ya tienes muy claro que vas a ser 30 más quizás de la investigación de las plantas es algo que yo veo muy pues que te motiva mucho y que mucha de la obra que haces está por ahí entonces bueno quizás aunque se corte ahora esta parte pues la investigación siga pautando otras producciones sí hay algo que me faltó nombrar y es que en el devenir de la investigación y también de la pieza una parte de esta pieza estuvo anteriormente en Cuba Lisset que nos acompaña hoy día aquí muchas gracias parte de la Bienal de La Habana fue quien me invitó precisamente a llegar la pieza para allá y el diálogo también que tuve allá y que tuve la oportunidad de tener con los espectadores de la pieza allá también fue muy enriquecedor porque fue precisamente entender como estas plantas que yo veía percibía y entendía como tan tan cotidianas o tan mexicanas se puede decir tiene diálogo muy muy grande en el contexto cubano y como muchos de los espectadores con los que me tocó hablar allá me comentaban de otras plantas y me decían también muchas historias entonces entender cómo eso la idea de la planta migrante me pareció muy 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 bello y entender cómo construye a nivel cultural en ese sentido una de las partes de la investigación fueron es muy importante todavía los talleres que voy dando que son caminatas en jardines pero el año pasado la pasé caminando en el Anahuacali que es el museo de Diego Recaza estudios de Diego Rivera bueno no era su caso más bien en su estudio y es un jardín que resguarda cómo era la flora original del contexto volcánico que hoy día todo alrededor ya está lleno y así los ilustradores científicos cuando estaban en campo recordemos que podían estar en la selva en medio de donde te llegaba el puma o había un chorro de mosquitos o estabas ahí en el cañón o yo qué sé pues la comanda era dibujen y retraten exactamente el color que se necesita de cada parte y luego cuando llegas al estudio completas la demás información entonces es decir solamente tomas en vivo lo que es y después lo completas el dibujo en ese sentido es de incompleto hablando precisamente de esta organicidad o apelando a que no tienen que darse toda la información al espectador y me gustó mucho esta planta esta tiene la flor del cachimbo semillas de saugo el tallo es de la mostaza que no es la mostaza para ser mostaza así se le llama la planta y otras que en mi vida he visto y nunca encontré y no pude encontrar o sea lo único que tuve fue una foto en blanco y negro lo único que pude obtener y de sus ojos entonces también como incluso aún hoy día hay información que no es fácil de encontrar entonces perfecto muchas gracias gracias ¿alguien más tiene otra duda o comentario? yo para ah no pues ya a modo de cierre muchas gracias Dulce Josefa a todos ustedes por acompañarnos creo que además un poquito de contexto de la serie de libros proyecto pues tiene la intención de ligar artes visuales y escritura y cuando invitamos a Dulce primero estábamos nerviosos porque Dulce es una proyección editorial que seguimos y admiramos mucho hay libros de Dulce que a los que volvemos varias veces y sin limitación y sin limitación la hicimos como tenerlosos entonces también teníamos como que nos emocionó mucho la respuesta y pues el mismo proyecto ya conjuga como también decía la escritura y la ilustración y las artes visuales y también otra cosa que nos interesa es como desdoblar las disciplinas y este proyecto que es un proyecto artístico no, que surge de lo artístico pero que lleva un montón de otros áreas de conocimiento y el libro se publicó en 2020 junto con una triada que hicimos con un apoyo de la Secretaría de Cultura y el sistema de apoyos a la creación de proyectos culturales pudimos hacer tres libros uno con Paola Tanda que se llama El Futuro Espungi uno en el dulce de Chacón y uno con Rita Conce de León y tres artistas peruanas que se llama una práctica sino entonces los tres tienen como van a ver acá están para que los puedan bloquear son a partir del mismo formato desarrollar en ese espacio acomodado como pensar que las páginas también son como una especie de sitio específico que se puede desenvolver que puede cambiar el papel y cambiar la materialidad del libro entonces pues nada muchas gracias de nuevo nos emociona mucho que este libro empiece a tener bueno este proyecto que va a tener esta vida en forma de libro y que ahora el libro empiece a circular y que se como a desenvolverse y pues sí a generar otras cosas que podemos comenzar un libro que es bueno por mi parte nada más al final ya nada quiero agradecer este proyecto bueno este es como lo último de un gran proyecto como ya hemos platicado en toda la charla y en este proyecto este proyecto pues como les comenté ha sido parte de mucha gente y quiero agradecerles a todos la mayoría que están aquí por fortuna entonces somos muy felices Sofía que es una gran investigación acerca de las expediciones botánicas en el territorio de la Nueva España y es muy importante hacerla aquí precisamente por lo que les comentaba al principio el contexto Tlatelorco es un espacio impresionante como dice Balán de la arena Tlatelorca que fue donde inició el proyecto es el ombligo de México Alispar también por invitarme a hacer esto Lisset la venenda de la Habana también que haya viajado la pieza allá Josefa las charlas y las pláticas y las risas durante todo este tiempo ha sido muy ha sido increíble todo el proceso me he nutrido de mucha gente platicando con mucha gente y eso como comentaba Sofía el proyecto está vivo así como las hojas se mueven y se ensucian y todo pues el proyecto sigue vivo y pues nada agradezco mucho a Luz y las que vinieron hoy pues espero que disfruten el libro tenemos aquí algunas copias por favor acérquense pues nada gracias o sea hay un momento en el que eso se vuelve imposible o sea y la reflexión es esto sigue que vivo o sea nosotros tenemos siempre la concepción del objeto artístico como el objeto terminado controlado y mucho más cuando está dentro de una sala digo van a ver ahí los deshumidificadores y humidificadores y además porque además pues sí todo está haciéndose así entonces esta obsesión del control como puede ser también el formato libro o el formato exposición es una manera de querer contener todavía la naturaleza viva de los materiales y y es muy rico también empezar a ver cómo esto se mueve o sea dejarlo ser y que se digo ya no pensarlo de que se está haciendo chicharón sino que está respirando la pieza la pieza se mueve respira reacciona y bueno en este sentido me parece que es muy rico también ver esos ver esas modificaciones de la obra y me hace mucho más sentido también este montaje orgánico no simétrico a manera de nube pero también como de ser aleatorio que busca su propia organización y bueno no sé como decir dar estas claves es también como dar las claves de la reflexión que la misma Dulce ha llevado a cabo no sólo para las piezas y los dibujos sino también hacia los formatos hacia donde los lleva o sea el libro o la exposición o los que vengan pero bueno era un poco contarles esta experiencia sí sí bueno pues ya no sé si alguien más tenga otra pregunta la pose de que si quieres este me fue a hacer este porque no gracias oye si quieres comentarte si hay alguna planta que después de todo esta experiencia y toda esta investigación te haya dejado así súper marcada o que te haya cambiado toda la perspectiva y idea que tú tenías de la planta yo sé que son muchísimas pero hay alguna en especial que hayas dicho wow esto fue totalmente no con una más bien lo que me sucedió fue que había de muchas plantas que conocía la hoja pero no conocía las flores y cuando veía las flores pero qué cosa tan preciosa es esto o sea más bien si por ejemplo esto fue más bien el descubrimiento del florecer de muchas plantas que ocupamos pero como la flor no se ocupa no la no la consideras fue el descubrimiento de las flores que fue bellísima eso sí me pareció y por qué llegaste a las flores porque tienes que ver todo lo de la planta o fue porque hay una convención dentro de la ilustración botánica y es que tienes que reflejar a la planta al individuo al sujeto o al objeto en todas sus etapas de vida entonces es importante mostrar hojas tallos flores semillas lo fuerte aquí es que la ilustración científica ha perdido las raíces que son el territorio presidenciales que son las raíces de vida la 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 la